Muy seguramente tú al igual que a mí nos ha pasado que vamos por la calle caminando Vemos un par de lentes que nos gustan, vamos y lo compramos Sin siquiera ponernos a pensar si van con nuestros rostros, si nos vemos bien o cualquier otra cosa Y por eso te voy a dar algunas recomendaciones para que compres lentes según tu tipo de rostro Y que siempre se te vean increíbles El primer tipo de rostro va a ser el ovalado Y te lo voy a estar dejando por alguna parte de la pantalla Para que vayas a un espejo y veas si tu rostro se parece a que te estoy mostrando justo en estos momentos Este rostro no es muy ancho, es un poco alargado y tiene la forma de un óvalo Para este tipo de rostro vamos a evitar armazones Los cuales sean redondos o con formas ovaladas hacia las zonas exteriores de nuestro rostro Ya que esto no nos va a favorecer y van a terminar perjudicándonos Haciendo que nuestro rostro se vea más alargado de lo que realmente puede ser Los tipos de armazones o de lentes más recomendados para tu tipo de rostro si es que eres ovalado Van a ser todos aquellos que tengan formas rectangulares No te voy a decir que todos tienen que ser exactamente un rectángulo Pero que si tengan estas formas aunque tengan las esquinas un poco redondeadas Que se note su forma un poco más angulosa En cuanto a los lentes de aviador si es que tu eres muy fan de estos La recomendación es que si los puedes utilizar siempre y cuando no sean unos lentes muy muy grandes El segundo tipo de rostro del que te voy a hablar el día de hoy tiene que ver con el rostro cuadrado Este es uno de los rostros más complicados ya que estamos un poco limitados al tipo de diseños que vamos a poder utilizar De entrada vas a evitar cualquier armazón que sea cuadrado Ya que esto va a tener más la forma cuadrada de tu rostro y esto es justo lo que no queremos La mejor recomendación es que utilices lentes o armazones los cuales estén redondeados de la parte superior Tanto como de la inferior Créame que te vas a ver increíblemente bien y le va a ir perfecto a tu rostro Además de que es un tipo de diseño que actualmente está como muy en tendencia Así que los vas a poder encontrar super fácil en cualquier lugar al que tu vayas El tercer tipo de rostro tiene que ver con el rectangular Este a diferencia del primero que era ovalado la barbilla del rostro rectangular va a ir cuadrada Este tipo de rostro es bueno porque puede utilizar lentes redondeados Un poco cuadrados Pero que todos tengan la peculiaridad de que sean un poco más anchos O sea que se extieren hacia la parte de afuera de nuestro rostro Si bien eso era lo que buscábamos evitar con el tipo de rostro ovalado En este caso es lo que estamos buscando Otra recomendación es que cuides de que tus lentes no sean completamente rectos en la parte de arriba de las cejas Sino que tenga una especie de diagonales las cuales nos van a ayudar a acentuar el tipo de rostro rectangular Entonces las dos recomendaciones para este tipo de rostro si es que tu lo tienes Número uno lentes que se extiendan hacia la parte de afuera de nuestro rostro Y número dos que no sean completamente rectos Sino que hagan una especie de ángulo lo cual como te menciono te va a beneficiar muchísimo Con el rostro de tipo corazón Este tipo de rostro la verdad le va a la gran mayoría de los lentes y la gran mayoría de los peinados también Así que checate en el espejo si tu tienes las mismas similitudes a este tipo de rostro Este tipo de rostro de la parte de arriba es muy similar al rostro tipo cuadrado Pero la barbilla o el mentón es mucho más anguloso Lo que nos va a permitir que cualquier forma de cualquier tipo de armazón va a ser muy amigable para nuestro rostro Aunque si hay una especie de lentes que son como más favorecedores a este tipo de rostro Y tiene que ver con todos aquellos los cuales tengan la distancia inferior del lente más pequeña que la de la parte superior Sé que muchos de los lentes que vamos a encontrar en el mercado tienen como que estas similitudes Pero si básicamente que la parte superior sea más grande y la inferior sea más pequeña Para que de esta manera tu si tienes el rostro tipo corazón te veas mucho más atractivo Pero bueno locos estos fueron todos los tipos de rostro y los lentes que yo te puedo recomendar el día de hoy Saben que si el video te gustó me ayudas muchísimo dándole like al video y suscribirte Para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo También por alguna parte de la pantalla te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas Esto es todo por el video de hoy y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JR Style Nos vemos